Igual de ingeniería de iluminación FIRE Jajamino González ¡FIRE! ¡Vámonos! ¡Sanito Romano! ¡Escúchala! ¡FIRE! ¡Hola a mi gente hermosa que nos acompaña hoy! ¡Vámonos! Como dice Romano Para el ingeniero de las luces ¡Óyalo! ¡Lujas en carne y acudir! ¡Escuchas en carne y acudir! ¡Solido Supero! ¡Solido Roboto! ¡Milo Guiters! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Solido Supercheta! ¡Escuchas en chonmigo! ¡Solido Supero! ¡Los repite yo en serio! y todos los diferentes y todas las dinas fieles y cuando luce victoria y cuando luce victoria y cuando luce victoria y cuando se refanjaron a la 11 la familia y el señor de la Piedrosa al segundo al segundo pegando se a los hombres la ciudad de la Piedrosa y maduro una vez Calle son uno de la partida no luce victoria ¡Aplausos! ¡Sanfélico! ¿Cómo dice él? Para saber en Superchenga ¿Sonido quién? Si me estáis necesito ser el go ¡Sanfélico! ¡Pintarón, Sanfélico! ¡Ingeniero de luces! ¡Cómo se luces! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los ingredientes! ¡No es un pollo! ¡Dos ingredientes! ¡Bien! 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 ¡Sanfélico! ¡Bien! ¡Buenos señores, amigos! ¡Buenos!